En nombre de la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional que dirige el General de Brigada Licenciado Eduardo Alberto Ten, debo informarle que en el día de ayer a las 18.30 horas de la noche se presentaron a un colmado rincón escondido del sector Mirabel de donde ocuparon 16 bolas de millar, tres tacos y 16 sillas. La misma estaban operando en hora no reglamentaria en razón de que ya a las 18.00 horas tenían que estar cumpliendo con el toque de queda. Todo esto se encuentra en nuestro poder y será enviado a la acción de la justicia para que respondan por estas violaciones. ¿Qué sucede con este tipo de personas, coronel? ¿Qué tipo de multa se le impone? Gracias al Ministerio Público que sí está haciendo el trabajo. Aparte de las multas que llevan por la falta cometida a los negocios en sí, se le está poniendo multa que ascienden a 20.000 pesos. ¿Un mensaje a las demás personas que incurren en este tipo de delitos? Las personas que están violando el toque de queda, los negocios, los ciudadanos que están sacando arena de los ríos. Que entiendan, el Ministerio Público a los que sacan arena le están imponiendo multas de 20.000 pesos. A los dueños de Colmado y nuestro director regional, Noreste, General Brigada Licenciado Eduardo Alberto Atén, ha dicho, no tengo compromiso con nadie. Somos de aquí, pero vamos a hacer que se cumpla la ley y lo que tiene que ver con el protocolo para evitar la propagación del COVID-19.